Eñe, esta es una vocal, y luego sigue la... ¿Qué letra es esta? ¿No es tu novia? ¿Cómo hacemos nu? Nu, nu, acuérdense que es entre los ojos, si es entre las cejas es la ñ, entonces la n la hacemos n, u, nu. Repite, nu. Nu, paren bien la boca, nu, ok. La mano y subimos para la E, P, ok. Limpia, sube, cerro, eh. Pero espera, deja que también compartas. P, no, P, A, A, P, 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 P. P, 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 U. Acá, mano derechita. ¿Qué letra es esta? P, luego. P, no, U. 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 U.